Para el hijo del fallecido concejal, Jonathan Ortiz, el caso de su padre ha tenido muchos tropiezos de manera inusuales y que van en contra de la justicia. Este es el momento para algo como eso porque el problema que se está viviendo con este caso se ve claramente que hay temas de corrupción, la información se ha desaparecido, se han pagado favores políticos para evitar que la verdad que todo el pueblo de Buenaventura conoce sea hoy penalizada. Entonces como familia realmente nos queda siempre el vacío de que ya no está nuestro familiar pero por lo menos esperamos que la justicia colombiana se manifieste pero desafortunadamente vemos que se da vuelta en círculo y no se toca el punto álgido a pesar de que están las denuncias y están los récords pero no llega al punto. Al igual que Jonathan Ortiz y que el resto de sus familiares solo se piden que en este caso se haga justicia frente a los autores intelectuales y materiales de la muerte de Stalin Ortiz.